La institución Columbia College tiene matrículas abiertas para todas aquellas personas que estén interesadas en hacer parte de los diferentes programas técnicos que ofrece. Queremos invitarlos para que estudien en Columbia College nuestros programas laborales como cocina, pastelería y estética, programas de fácil ubicación. Además tenemos convenios internacionales donde nuestros estudiantes podrán realizar sus prácticas y sus pasantías en otros países. Columbia College cuenta con docentes certificados en cada área que brinda inspiración, innovación, creatividad y una mejor educación. Las personas interesadas pueden escribirnos o llamarnos al 316-232-0690. Es nuestro teléfono en Columbia College y de esa manera los invitaremos a un entrenamiento totalmente gratuito para que conozca más de las carreras y los programas que tenemos acá en Columbia College. La escuela de cocina más grande y premiada del nororiente colombiano. Columbia College está ubicado en Barranca Bermeja y Bucaramanga. Aquí en Barranca Bermeja estamos invitando a los interesados para que participen gratuitamente de un entrenamiento en las áreas de cocina, pastelería y estética. ¿Qué esperas para matricularte y hacer parte del Instituto Columbia College donde tu futuro empieza aquí?